... Uno de los edificios más emblemáticos de la provincia de Limón y que representaba la cultura afrocaribeña fue destruido por las llamas la mañana de este viernes. Se trata del histórico edificio de eventos Liberty Hall, Black Star, el cual estaba a punto de cumplir 95 años de historia. Las llamas rápidamente se extendieron por la estructura, que era de madera, lo que facilitó el avance del fuego. En este suceso participaron unidades extintoras de Limón, Batán y Siquirres, 27 bomberos que atendieron el incendio junto a decenas de colaboradores. Se atendió con las unidades inicialmente de Limón. Al llegar al lugar había aproximadamente un 50% de la estructura comprometida con fuego. Se iniciaron las labores de extinción con líneas de mano en el interior del edificio y tratar de que no se nos propagara el fuego hacia las estructuras aledañas. Se logró contener el fuego, sin embargo fue necesario traer unidades desde Siquirres, Batán y personal. En total fueron 5 unidades extintoras y 27 bomberos los que se emplearon aquí para el control del fuego. Este edificio era utilizado como salón de eventos de todas las actividades afro. Ahí se llevaban a cabo los certámenes de belleza, así como actividades importantes de esta cultura. Este edificio que es histórico, donde los grandes acontecimientos de Limón suceden aquí arriba. Hoy vemos hechos cenizas, tanta historia, tantos matrimonios, tantas quinceañeras, tantas reuniones políticas allá arriba. Este edificio contaba con dos plantas. En la parte superior se encontraba el salón de eventos, mientras que en la parte inferior estaba un famoso restaurante donde se servía el mejor rice and beans del mundo, además de tiendas de ropa de esta cultura. Adentro tenía cafeterías, barbería, tiendas de productos de chocolates, entre otras. Me puse a sacar todo lo que podía. Bueno, llegó mi mamá, abrimos el negocio, comenzamos a sacar las cosas que estaban en mi negocio y gracias a ello no pasó a más. Lamentablemente las personas que tienen el restaurante Black Star Line perdieron todo y eso es lo que más duele. Y el edificio que nos representa a nosotros como afrodescendientes y el cual todas las personas que aunque sean afrodescendientes también la utilizaban para sus negocios y sus actividades. Pues triste, hoy es un día triste porque un edificio que es emblemático para todo el limonense, un edificio que refleja mucho de lo que es la historia, la historia de lucha, la historia de crecimiento, la historia de ilusión del limonense. Se fue con esto y definitivamente que tuvimos que darnos una vuelta para verlo personalmente. Las autoridades nacionales lamentaron el siniestro y la destrucción de un símbolo de la cultura limonense. Así lo hizo saber el director de patrimonio, William Monkley. El Black Star Line es uno de los edificios emblemáticos de Limón, no hay duda. Como puede ser tan emblemático para los postaleceses, el Teatro Nacional, la Basílica de los Ángeles, las ruinas de Cartago, así es el Black Star Line para limón, para los limonenses. Y es un edificio que ya se le había hecho intervenciones hace unos años, incluso había sido ganador del certamen Salvemos Nuestro Patrimonio. Sin embargo, no se le habían hecho restauraciones integrales que involucraran todo el sistema eléctrico, cambiarlo, poner un sistema contra incendios. La idea es que no se destruya más de lo que ya se destruyó. Hay que tomar en cuenta que cuando hay un incendio o un inicio de incendio, digamos, los mismos bomberos generan un daño mayor a veces que el mismo incendio. Porque precisamente en el trabajo de extinguir el incendio, el daño que se hace a través de los bomberos es también muy fuerte. En los trabajos de los rescatistas se logró salvar palomas y hasta gatos que estaban en los escombros. Tanto bomberos como crurojistas de Limón y Valle de la Estrella colaboraron en el rescate de estos animales, los cuales fueron entregados a una veterinaria. Cabe mencionar que este era el único edificio en Centroamérica del líder afrodescendiente, Marcos Garvey.